No va a ser un Linterna Verde, sino que van a ser dos, los dos más icónicos, o sea, Hal Jordan es el Linterna Verde que adaptó, por ejemplo, Rayan Reynos, que va a volver a ser protagonista en esta nueva serie, y también va a estar acompañado de John Stewart, que es quizás el segundo más icónico, el que forma parte de la Liga de la Justicia Animada, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar de una serie que fue una película, un cómic obviamente, un cómic muy conocido, una película muy mala, y ahora va a tener una nueva serie con un par de personas muy interesantes detrás, que es la Linterna Verde, ¿o no? Va a haber una serie que tiene más dudas que certezas, pero le ponemos unas fichitas. Unas fichitas. Recordemos, Linterna Verde es quizás el único personaje que no quedó manchado, digamos, en los malos momentos del universo anterior de DC, porque no estuvo, o sea, es una de las grandes ausencias que no formó. Quedó manchado en el anterior del anterior. Quedó manchado ya de antes con Rayan Reynos. Igual quedó como una de las peores películas, hasta la realidad de Rayan Reynos se ríe de sí mismo y demás. Pero en la era, digamos, post-MCU, post-éxito de los Avengers, digamos, no hubo película ni adaptación de Linterna Verde. No. Esta serie ya estaba anunciada en el plan de James Gunn del nuevo universo, se llama Lanterns, solamente linternas, y se define como una true detective de superhéroes. O sea, va a ser un mystery murder, básicamente. Medio tipo a lo de Batman que hablábamos hace un ratito, ¿no? Un poco por ese estilo. Exactamente. Otra de las particularidades es que, como decía Romy, va a estar con un gran equipo de trabajo. Si querés te los tiro a los tengo acá, porque son muy interesantes. O sea, Chris Mundy, quien va a ser el showrunner de esta serie, es quien estuvo detrás de True Detective, la última de True Detective, que dividió aguas. A mucha gente le gustó y a otros no, pero estamos hablando de una persona que está full metida en el tema. Está full metida en el tema de detectives. Entonces, más allá de eso, va a tener dos coescritores, uno que a mí me fascina. Los quiero a los dos. Los quiero a los dos. Es como el mamó a papá, los quiero a los dos. Es Damon Linderlof, quien estuvo a cargo de otras cosas como Lost, de Leftovers, que me parece un serión increíble. Watchmen también. Watchmen también. No hemos traído Leftovers, así que nos queda pendiente también. Sí, Leftovers es una gran pendiente para charlar y muchas otras cosas más, porque no ha sido lo único que ha hecho, pero vamos a marcar como esas grandes Watchmen, Lost y Leftovers, una persona que es muy buena escribiendo y que J.J. Abrams ha descansado un montón de su trabajo en él. Y el otro es Tom King, que se encargó de hacer Supergirl. Sí, sí, que es una persona, a ver, es uno de los grandes autores de cómics de la última década y es una presencia que está bueno que esté porque un poco el método Marvel cuando funcionó, cuando las películas de Marvel fueron grandes exitazos, un poco funcionó porque detrás había un equipo de gente que había trabajado en los cómics que decía, che, como esto va por acá, va por allá. Entonces tenés como la visión del creador también de las historias originales. Entonces hay un gran equipo para esta serie. Otra de las cosas particulares que se pueden mencionar es que no va a ser un Linterna Verde, sino que van a ser dos, los dos más icónicos. O sea, Hal Jordan es el Linterna Verde que adaptó, por ejemplo, Ray and Reynos, que va a volver a ser protagonista en esta nueva serie. Y también va a estar acompañado de John Stewart, que es quizás el segundo más icónico, el que forma parte de la Liga de la Justicia Animada, por ejemplo. Bien. Esto, perdón, va a ser live action, ¿no? Live action. ¿Esto es una evasión de actores hasta el momento? No, no tenemos, pero sí la premisa que es, bueno, ambos van a estar investigando un crimen en la tierra, en el suelo norteamericano. Churri, estás en tu prime moment. Mirá ese Linterna Verde. Muy bueno. El Churri está viviendo su prime moment. El niño, el niño cada vez. Hace ocho meses que está en su prime. Obvio, pero yo siempre le voy a decir cosas lindas a Churri. Es nuestro bebé. Clave también con esta serie de Lanterns es que James Gunn dijo con Superman, que es la primera peli de este universo, como que tiene en rienda libre y que no tiene la necesidad de estar pegada al universo. Pero Lanterns va a ser la primera serie que va a tratar un tema que atraviese el universo en general, como que lleva esa mochila en la espalda. Va a ser la primera producción que va a poner en la mesa un universo compartido. Ok. Esto, perdón, ¿serio o película? No sé si se me pasó esa parte. Serie. Serie de HBO. Y esa es la última parte de la noticia también para mencionarlo. Esto, obviamente, James Gunn tiene contrato con Max, digamos. O sea, todas las producciones que hace o salen en el cine o salen en Max, puntualmente. Lo que se confirmó es que la serie finalmente va a ser producida por HBO. Ellos van a poner la plata, ellos la van a producir y se va a estrenar también en los canales de HBO. Así que HBO sinónimo de calidad. Sí, y Casey Blois, en este caso, que es quien se encarga de estar acá, la cabecilla, el CEO de HBO dijo, estamos muy contentos de comenzar esta nueva era de series de superhéroes. Entonces, en el mundo de DC, en este caso. Así que, ¿quién te dice si no es la primera y le va bien? Allá más. Allá más. Allá más. Allá más.